Bueno parceros, ¿cómo vamos? Una vez más aquí en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura. El día de hoy les traigo una guía muy interesante. La intención es que ustedes mejoren su dialecto y no pasen por noobs cuando estén jugando con cualquiera porque pueden quedar perdidos con alguno de estos términos que utilicen cuando están jugando con ustedes. No todo el mundo se lo va a decir a uno de buena manera. Yo quiero que ustedes lleguen aprendidos y que nadie les diga que pasen por noobs. ¿Listo? Además les voy a decir qué significa ser noobs. Entonces, si quieren saber, quédense para el resto del video. Bueno parceros, y entonces para que no la pasemos por noobs, vamos a ir con esa palabra. Primero la palabra noobs, lo que quiere decir es que usted es un novato, que se le nota mucho que usted ahora está empezando a jugar y que tiene que ponerse muchísimo las pilas porque si no la va a seguir embarrando en todas. Entonces, cuando usted, digamos, la embarró en un coliseo, le tocó aguantarse que le digan no porque es culpa suya y es muy normal que se lo digan a las personas. Otro de los que se ve muy comúnmente es el simple GG, que lo ponen muy seguido cuando uno está en una pelea o algo así. Viene de dos palabras en inglés que serían good game. Ambas escriben con G, por eso es GG. Good game o buen juego en español, ¿no? Lo único que quiere decir, depende de cómo se utilice. Si el adversario está jugando bien o estuvo buena la pelea, usted le dice GG porque fue good game. O si el man estaba re mamón y estaba de fastidioso y usted le ganó al final, también el GG es como un poquito ofensivo, ¿no? Es según cómo se utiliza el término. Es que hay formas de decir las cosas también. Otro término muy conocido es el drop o dropear, ¿sí? Que es la, pues, como españolización del verbo en inglés to drop, ¿sí? Que es dejar caer o soltar. Normalmente habla de dejarse caer de algún objeto o algo así por ya no ser necesario. También, pues, hace referencia a la situación en la que un PNJ, un personaje no jugador o un NPC, suelta el ítem o él lo va a ser abatido, ¿no? Cuando uno, pues, le gana. Entonces, quiere decir eso. Cuando usted le ganó, digamos, a un monstruo cualquiera, digamos, a un jalato, le botó la lana de jalato. Y eso quiere decir dropear. Dropear viene de ese de dejar caer, ¿no? Se le cayó al monstruo lo que queremos nosotros obtener y, pues, eso es dropear, ¿no? Levear o levelear es normalmente la expresión para ir a subir nivel, ¿no? Esa es la forma más sencilla de decir levear o levelear. También cualquiera de las dos están, pues, más o menos por la misma idea, ¿no? Hay uno que se utiliza normalmente con números. Por ejemplo, hay uno que es 1S1K, ¿sí? Si a ustedes se lo llegan a poner. No es muy normal en DOFUS, pero sí se utiliza mucho en algunos juegos de disparo. Y así significa one shot, one kill. Quiere decir que mata de un disparo a cualquiera, ¿no? Entonces, es como una forma de decir que es muy bueno, ¿sí? Entonces, esa también es importante. El one shot, one kill. En DOFUS no se utiliza, pero, pues, nada puede decir que no se utilice. De pronto, una partida en la que uno le gane a alguien muy bien, ¿sí? O sea, da uno el lujo decirle one shot, one kill. PJ, que es una muy normal, pues, obviamente, es personaje. Y PNJ, que sería personaje no jugador. El personaje no jugador son todos esos personajes que tiene el juego puestos ahí, que son como los muñequitos del principio, que le ayudan a uno en el inicio del juego y le dicen como las cosas que debe hacer. También son los que dan las misiones y todo esto. Entonces, por ejemplo, donde uno hace el almanac, el muñequito que está ahí es un PNJ, ¿cierto? Todos esos personajes, los que están en los DOPEDUL son PNJs, personajes no jugadores. Otro término muy importante, cuando nosotros estamos en DOFUS, por ejemplo, hablamos de el PVP, ¿cierto? El PVP significa personaje versus personaje. Y PBM significa personaje versus monstruos. Entonces, cuando nosotros hablamos de PVP, es la posibilidad de con nuestro personaje o cualquier personaje ganarle a otro. Y cuando hablamos de PVP, es con nuestro personaje ganarle a los monstruos. Entonces, eso es muy importante a la hora de tener en cuenta cómo vamos a armar nuestro personaje. Por ejemplo, un okra de agilidad no es muy PVP, no es para luchar contra monstruos, pero puede ser muy bueno para el PVP. ¿Sí? Eso simplemente un ejemplo no quiere decir que así sea, pero ese es el ejemplo más claro que encuentro. Otro término que también se utiliza mucho y ese sí se utiliza en DOFUS, es cuando uno dice que alguien está AFK, ¿no? AFK viene de un acrónimo en inglés que significa Away From Keyboard, o sea, lejos del teclado. Una expresión muy utilizada para decir cuando el personaje que está en el juego no está metido ahí en las cosas, ¿no? Como que se nota que está ausente y entonces no le pone uno cuidado. Pasa muy seguido cuando está uno en DOFUS y como que se les pasa el turno y no hacen nada, pero tampoco lo cancelaron porque no se salieron. Entonces uno dice, no, está AFK, está Away From Keyboard, ¿no? Lejos del teclado. Entonces es otro muy utilizado en DOFUS. Agro o agresión, pues normalmente viene del inglés también agresivo. Simplemente es hablar de que agredió a un jugador. Entonces, por ejemplo, en DOFUS hay algo que se llaman alineamientos, ¿no? Entonces yo me pongo alineamiento bontariano o bragmariano, que ha sido la lucha de toda la vida. Los de Bonta contra los de bragmar. Antes, para los que no sabían, los territorios no le pertenecían a las alianzas y no se dividían entre Bonta y bragmar. Entonces eran los territorios que más ocupara bragmar o los que más ocupara bragmar. Eso también es del DOFUS viejo, pero pues tiene mucho que ver. Entonces se agredían los jugadores de Bonta contra los bontarianos contra los bragmarianos. Entonces, eso son agresiones. Cuando lo ataco así sin que él se lo espere y cosas así, entonces eso se llama una agresión. Otra que se utiliza mucho es la palabra banear. Es la españolización del verbo inglés to ban, ¿sí? Que es prohibir. Entonces aplicar un ban sobre un usuario. Van a darle ban a esa cuenta por algún tipo de molestia que haya presentado o porque está haciendo las cosas mal dentro del juego. Por muchas cosas le pueden dar un no ban en DOFUS. Por ejemplo, por ser multicuenta. Yo tengo entendido que es totalmente ilegal y por eso le pueden banear la cuenta o por robar a otros jugadores o por denuncias que le pongan a uno. Todo eso puede afectar en el baneo. El BOST o BOSTEAR, ¿sí? Viene del inglés BOSTER, que es amplificar o potenciar o potenciador. ¿Listo? Entonces por eso es que decimos DEME BOST o BOSTEEME, por favor. Quiere decir que lo que uno necesita es que le den más potencia, más daño. Otro es el BOS, ¿cierto? Que el BOS normalmente significa, pues de la traducción total del inglés, es jefe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una mazmorra el BOS es el jefe de la mazmorra. Otro muy común es escuchar que hay un bug. El bug en inglés como tal traduce bicho. Hace referencia a un error causado por un bicho o algo que se introdujo dentro del ordenador en los años cuarenta, pues causaba esos errores del funcionamiento. Ahora pues se le habla más en cuanto a la programación, ¿no? Hay un bug en el juego, entonces es como que hay algo que está funcionando mal. O decir que estoy bugueado, es una expresión que se utiliza para indicar que el juego en alguna parte tiene como errores, ¿no? Y está un poco dañado y me impide jugar normal. El otro es buguear, ¿no? Que es alterar cualquier elemento de un juego mediante la introducción de un código o algo así, ¿cierto? Que usted se lo añade prácticamente como que de aposta, ¿no? Como si lo quisiera dañar. De pronto para los que juegan en servidores que no son hispanos escucharán la palabra guilt, ¿no? Eso es con G, U y L, D. Guilt significa gremio en inglés, ¿no? Entonces es la traducción que ellos utilizan ahí. Cuando usted quiera lo del gremio, pues tiene que escribir guilt. Y otro es las mazmorras. Mazmorra se dice dung, D-U-N-G. Dung en dofus significa eso, mazmorra. No estoy seguro si sea la traducción literal, pero por lo menos en dofus se utiliza mucho el término ese de dung. Hay otro personaje, por ejemplo, que se utilizaba en el dofus hace mucho tiempo y era el término leecher. No estoy muy seguro qué función cumpla esa palabra leecher, pero en dofus se utilizaba para los personajes que van de full savvy, ¿sí? Entonces no hacían nada, lo único que hacían era meterse a la pelea y pasar turno. Se le conocía como leecher. Pero no tengo muy clara la traducción literal o si se utiliza en más juegos. Sé que en dofus sí se utilizaba el término leecher y aún creo que todavía se utiliza cuando las personas van leviando y solo pasan turno, ¿no? Entonces uno pedía grupo y era como grupo leecher nivel tal full savvy. Y pues ya se sabía cómo eran las cuestiones. Si llegan a tener alguna duda sobre algún otro término o quieren que les colabore con cualquier otra cosa que tengan que ver con esto, la idea es que seamos buenos gamers y no pasemos por noobs, ¿no? Entonces vamos a ir subiendo contenido muy parecido a este por el canal para que ustedes también se acostumbren a estos términos de gameplay, ¿no? Entonces este diccionario gamer para que tengan un poquitico más de claridad en cuanto a los términos que se utilizan y no pasen la novatada. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su rico me gusta. Gracias y hasta la próxima vez. Para que no vayan a quedar con la duda los voy a seguir dejando con la pelea y así sabrán quién ganó, si el panda o el sacro. La verdad al final se va a llevar una sorpresa que también pensé que iba a ganar el otro. Pero bueno, espero que les haya gustado y la sigan viendo completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!